Hola chicos, hoy os hablo del acné y de las marcas de acné. Me encanta tratar el acné y las marcas de acné porque, bueno, detecto que las pacientes que han tenido acné, incluso las pacientes que me llegan a mí, pacientes muchas veces ya adultas que llevan toda su vida con el acné, muchas tienen perdida la esperanza de que su piel es así y de que, pff, ¿para qué me la voy a cuidar especialmente si mi piel es así? Si es que las marcas no me las voy a quitar. Entonces yo quiero transmitiros que, por favor, no tiréis la toalla, que hoy día tenemos alternativas de sobra, que por supuesto podemos recurrir a la medicación oral, pero que todas las que no queráis utilizar medicación oral, tampoco nos tenéis que tachar al dermatólogo como el que, no, es que voy a ir al dermatólogo, me va a poner medicación oral y yo eso no quiero. El dermatólogo al final es el que tiene más alternativas, tanto de tratamientos orales, pero también de tratamientos tópicos, también de tratamientos láser, también de peeling, muchas alternativas para acoplarnos a vuestro estilo de vida, a vuestra situación y tenéis que tener en cuenta que el tratamiento del acné va a implicar un tratamiento de choque al inicio para cortar esos periodos tan intensos y luego un tratamiento de mantenimiento. Pero es que en dermatología estética es así prácticamente en todo, porque incluso cuando estamos tratando el envejecimiento de la piel vamos a hacer un tratamiento más intensivo al principio y luego va a haber un mantenimiento en prácticamente todas las patologías que yo me centre y que piense. Tanto de más médicas como más estéticas hay que hacer un mantenimiento. Entonces, porque todas esas patologías requieran un mantenimiento, no tenemos que tener en la cabeza no es que para qué me voy a tratar si luego es que ya me va a volver a salir. No, te va a volver a salir si tú no lo cuidas o si no lo mantienes. Entonces, bueno, voy a la parte práctica, que os dije que iba a ser muy práctica en estos vídeos y me enrollo. En el tratamiento del acné o de las cicatrices de acné, la parte de tratamiento médico, como os iba nombrando muchas veces, es tratamiento médico oral. Isotretinoína, el antiburro acután, antibióticos orales, anticonceptivos, antiandrógenos. Todas esas cosas las tenemos solo de tratamientos orales, pero también de tratamientos tópicos médicos. Hay retinoides muy potentes que son medicamentos y que muchas veces recurro, mezclado a veces con corticoides tópicos para aumentar la tolerancia y que me dan solución a muchísimos casos. Pero incluso cuando no quiero utilizar este tipo de tratamientos, también el láser no ablativo, el láser 1340 que tenemos en Derma4U, tiene protocolo no solo para tratar las cicatrices de acné, sino también para tratar el acné activo y nos da muy buenos resultados. Y por supuesto, en cicatrices más profundas, a lo que tendremos que recurrir es al tratamiento del láser CO2. Todas estas cosas que os he nombrado así tan rápidamente, estarían dentro del sistema SkinLayer, dentro de la parte de tratamiento médico. Y tenemos todas estas alternativas y todas son eficaces y elegiremos el mejor tratamiento para vosotros en función de lo que os digo o de vuestras circunstancias, pero como veis hay muchas posibilidades. Se me olvidaba deciros dos tratamientos médicos muy importantes dentro del tratamiento del acné, de las cicatrices de acné, que son los peeling médicos, sobre todo utilizo uno de Zooskin que se llama Thruistep, y también los rellenos con ácido hialurónico. Y no quiero que se me olviden estos dos apartados, porque os recuerdo que en octubre estamos promocionando esos dos tratamientos para las cicatrices de acné, así que todos los que no hayáis podido coger cita de momento, tal, que sepáis que los tenemos promocionados con el 30% de descuento. Vale, los tratamientos de cabina también son súper importantes en el acné, porque la piel seborreca, la piel con acné, va a tender a ensuciarse muchísimo más. Y aunque vosotros os limpieis muy bien la piel en casa con una rutina cosmética, que ahora os explicaré un poquito, sí que viene bien que de vez en cuando en las pieles más seborrecas o más ensucian, a lo mejor una vez al mes, pero lo habitualmente es que a lo mejor incluso en un mantenimiento con una sesión cuatro veces al año, para la estación del año sea suficiente. ¿Y qué va a ser esa sesión? Una limpieza con extracción de comedones, que muchas veces vamos a tener que extraer de forma manual, vamos a tener que extraer incluso a lo mejor pinchando un poquito alguna lesión para ayudar a extraer, pero claro, eso lo tenemos que hacer en unas condiciones higiénicas adecuadas y con un producto dermatológico adecuado. Entonces, no es lo mismo que os hagáis vosotros una limpieza en casa y que os leáis a sacar los puntos negros, los comedones, porque ahí sí que la podéis liar. Pero cuando venís a Herma4You, que mis esteticistas están entrenadas por mí, sabemos qué tenemos que hacer, qué producto utilizar y agradecéis muchísimo los tratamientos de cabina complementarios al tratamiento médico. Mirad, muchos de vosotros, incluso estando con tratamiento oral, os mando a alguna sesión de limpieza de cabina. Y cuando volvéis a la revisión, a veces lo que más os ha gustado es el tratamiento de cabina y es como que le dais la mayor importancia. Y yo digo, bueno, sí, esa parte ha sido importante, pero también tened en cuenta que estás tomando la medicación. Pero notáis un cambio antes y después tan llamativo que os quedáis con eso. Vale, segunda, tercera parte, perdón, la parte de cosmética. En el acné, depende con el tratamiento médico que esté, voy a aportar cosmética que me sirva más bien para hidratación o cosmética que me va a apoyar el tratamiento médico. Y yo soy de las que normalmente me voy por esta vía. Como, por ejemplo, cuando uso isotretinoína, lo uso a dosis bajita, pues voy a aprovechar la cosmética para que me apoye isotretinoína bajita de 5 o de 10 miligramos. Entonces voy a utilizar de cosméticos retinol, voy a utilizar salicílico, voy a utilizar acelaico, voy a utilizar glicólico. Todos estos principios voy a escoger distintos cosméticos, pues como os decía en el vídeo anterior, o bien de la gama de ZO, o bien de la gama de SkinCeutical, o bien de la gama de All Skin, Mediderma, UniverSkin. Voy a escoger también acorde a vuestro presupuesto. Porque todas las marcas yo puedo ir buscando un poquito el producto que más me gusta para vosotros. Y luego, en cuanto a nutrición, siempre ya en todas las consultas de nutrición, tardamos un ratito en explorar cómo coméis, si coméis sano, si coméis verduras, si coméis fruta, si coméis sobre todo pescado, el omega 3 que es muy importante también para la piel y en el acné. La parte de la nutrición, nos hemos dado cuenta los dermatólogos, después de muchos años de deciros que no tenía nada que ver, pues ahora nos hemos dado cuenta que realmente tiene mucho que ver. Entonces, dedico siempre un ratito a analizar cuál es el tipo de nutrición. Os doy consejos nutricionales. Los más conocidos son los de los lácteos. Sabéis que los lácteos, sobre todo desnatados, la leche desnatada es lo que más recomiendo evitar. Prefiero pasar a una leche entera que activa menos vías hormonales en el acné. Y muchas veces os recomiendo más yogures que llevan más probióticos y benefician más en el acné. Entonces, bueno, me he lidiado un poquito más con este vídeo de lo normal. Espero que no os hayáis perdido mucho y con lo que os hayáis quedado y os haya resultado raro, pues preguntadme abajo todo lo que necesitéis.